Música Sevilla, cuarentena Sigue siendo el cielo sangre o mañana melena Me enseñó que aplaudi a los ochos Debajo del cielo azul De los bolsín a este rostro Que se te nota tras luz Sevilla, no te ha colado Te ha atrapado en tu marido Y así era del pescado Que te quiero decir que te me diga la gusta Que te he jugado extraño De la carrera de la carrera Sevilla, que tiene al fin de falta Sevilla, que tiene el reo de la lice Viene la punta que ama Y me lloro como lo hice Sevilla, que tiene que respirar Sevilla, que tiene que hacer Te llamar Como lo que miro Que alucinar Te recordamos Cuando amamos Sevilla, que tiene que respirar Pero, 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 pero Que pronto estamos de vuelta No ha pasado bien, pero Aunque sea la raíz Que me lo juro, pero No te hagas de mentir Sevilla, que tiene al fin de falta Sevilla, que tiene el reo de la lice Viene la punta que ama Y me lloro como lo hice Sevilla, que tiene que respirar Sevilla, que tiene que hacer Alcanzar el reo de la lice Que le lloro como lo hice Que le lloro como lo hice Sevilla, que tiene que respirar La cruza de la muerta Por su plaza, con sus cosas El pico deja loco de entre Para poderte abrazar Y te vas tratando de ir Y te vas a armar Sevilla yo te quiero Una alza Para no verte morar Cocinado Guapa de la vea Colomero bailado Sevilla yo te quiero Una alza ¿Por qué te de todo? Y me lloco Con prisa Que de pita A ver Sevilla aplaude a las 8 ¿Quién eres? Uno que sabe votarse el mellacone Caritas ¿Quién eres? ¿Quién es?